El sábado por la mañana en el Estadio Cancún 86, se jugó la gran final entre Pioneros FC y Tigrillos Cancún, en la categoría Niños Héroes de la Liga Guillermo Cañedo, culminando el marcador en 1-0 con victoria para los locales. El gol cayó en la primera mitad, en un saque de esquina por la banda izquierda, los atacantes del conjunto pioneros estaban muy atentos y lograron adelantarse a su rival para poner el único tanto que les diera la victoria del encuentro. El duelo se mostró interesante durante el tiempo restante, ambos clubes intentaron con jugadas de peligro, pero no cayó ningún gol, el árbitro daba el pitazo final y los dirigidos por Miguel Efraín González y José López se proclamaban campeones. La verdad que muy feliz, fue un torneo donde planteamos el objetivo desde el inicio del torneo y fuimos paso a paso cumpliendo las metas y muy orgullosos de los niños que se han esforzado al máximo. Creo que tuvimos la presión en todo el partido ahí en contra del equipo y pues bueno, tuvo que caer el gol así en un partido muy cerrado. Lo más importante es que los niños no bajaron el rendimiento, no bajaron los brazos y luchamos hasta el final para el resultado. Me siento muy, muy feliz de haber ganado este partido, yo y nuestros compañeros no hemos ganado una final, a mis profesores que nos ha ayudado a entrenar fuerte, a ganar partidos. Al finalizar el partido, el cuerpo técnico y directiva estuvieron presentes en la entrega del trofeo para los campeones de la categoría que una vez más muestran su gran nivel competitivo con el que trabajan. Para tu DN, Adrián Cisneros.